En el sentido público, que los que los juegan y los quieren cancelar... Seguimos, y qué bueno que estés ahí en sintonía con este espacio. Señores, esta es la televisión de ahora, la televisión moderna. Y no es menos cierto, señores, que en la actualidad hay temas de interés, temas de agenda, que se están tratando en todos los niveles de nuestra sociedad, desde el más bajo hasta el más alto. Yo, por lo menos, sí sé que el partido revolucionario moderno, el PRM, está dividido ahora entre el partido y el Estado. Hay una gran presión, hay una gran presión a nivel nacional. Yo traje un videíto, ahí, si el señor director... Esto pasó en una provincia, pero se está repitiendo en todas las provincias. Ahí, chequen este, dame el audio. El PRMista, que se han revelado en este sentido... Dama, ¿cuál es lo que está pasando aquí? Que aquí nombran a Magali de León, como jefa de cosas de aquí, de comedor, y pusieron una peledeíta ahí. Ese que se pone el carro ahora. ¿Qué está revelado entonces? ¿Eh? ¿Qué está revelado? ¿Qué es lo que está pasando? Claro, porque el puerto de los PRMistas. Eso no es lo que los PRMistas. Ellos pidieron. Ok. Ok, usted me decía nada más. Mira, aquí hay una comisión de empleo. Y de aquí se manda, es de municipal, de aquí se manda a provincia, y de provincia a la capital. Y nos mandaron una extraterrestre que no nadie la conoce. Era mujer esa que era el jefe de ahí. Él me ha sido ahí, me ha sido de nosotros. Y ya aquí está bueno. Aquí no han nombrado un PRMista todavía. Nosotros tenemos 20 años luchando contra el PLD, y esas señoras que nombran ahí es peledeíta, porque aquí están en Marilas, pusieron a ellas. Nosotros no aceptamos ese nombramiento. Mejor la muerte, porque nosotros hemos luchado mucho en este partido hoy para que vengan a nombrarlo peledeístas. Y se están riendo de nosotros. Nosotros no aceptamos. Muchas gracias. Ni a ella ni a él lo aceptamos ahí. Y que se vayan, porque si no vamos a permanecer ahí aquí. Ok, gracias. ¿Su nombre? Santiago de Indventura. Acuérdenos. Bueno, señores, eso, eso que usted ve ahí. Adal, con tu permiso, Adal, por favor. Sí, 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 puede, puede, puede. Amorógrafo, ven, ayúdame ahí, por favor. Eso que usted... Por favor, por favor, un momento, Adal, un momento. Ayúdame aquí, ayúdame aquí. Por favor. Ay, ay, ay. Por favor. No, no me cojas para tu vaina, no me cojas. Ya, mi hermano, ya. Oye, el PRM... Pero tiene que la locomestaría. Oye, Parisa dijo, Parisa dijo que el PRM está en campaña. Voy a cruzar a la frente, voy a cruzar. Que hay compañeros que están boos en campaña de tiempo. El PRM está en campaña. El PRM, desde que el nuevo alcalde subió ahí, hay un segmento del PRM que está en campaña. Están en campaña, eh. Entonces cogen. Tú no nos dijiste que... La denuncia, sí, vamos a ver. No, que Manuel no está haciendo nada. Eso es mentira, eso es falso. Mira, el tema de Maguay ya se acabó. No, 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 espera, espera. Pero no me coja. Ya se acabó el tema de Manuel. A mí no me interesa, Manuel. A mí no me interesa el partido. Pero no me coja esta campaña. Los PRM que resuelvan sus problemas internos ellos. Bueno, el video que acabamos de ver, señores, eso sucedió en Liceo y Almedio. Pero así está sucediendo en Asua, en Romana, en San Pedro, en Santiago Rodríguez. A nivel nacional hay una gran presión, hay una gran presión de las bases del partido PRM por entrar a las mieles del Estado. Es innegable esa situación. Por otro lado, quiero comentar y darle el pésame a la familia Rivas Castillo que el fin de semana tuvimos una cruzada. Nuestra queridísima mamita falleció de COVID. Señores, y fue una situación realmente tremenda. COVID está matando muchas personas. Y queremos, les invitamos al Gabinete de Salud que por favor dé los números reales. Porque eso de que Cama COVID el 46% disponible, mentira. Eso le están hablando. Eso que usted ve ahí, eso es mentira. Porque lo que se vivió esa noche, andamos todos los hospitales desde el Ramón de Lara hasta el de... Y estaban full. 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 Entonces, que pongan su situación en la realidad. Que hablen la pura verdad. Señores, no nos están dando los números. Si no es porque tiene dos hijos coroneles y van al hospital de Radio Patrulla y se... Y alman un río. Oye, los coroneles, para que le atiendan a la doñita, se le mueren el camino. Y si cae, ¿tú sabes cuánto cuesta el tratamiento del COVID? Anda, al diache. Otra cosa, a uno le pidieron medio millón. Otra cosa, los servicios de ambulancia. Tuviste todo lo que pasó a Belmato, que es un reidor. Así. De aquí, de nuestro municipio, con sus padres. Eso mismo lo pasamos. Eso mismo lo pasamos nosotros. Y oye lo que pasa. El 911 no te mueve de clínica a hospitales, sino de tu casa a un hospital. Y de ahí, seis mil pesos por cada servicio de ambulancias. Y ahí fueron seis esa noche, dígame usted. Pero, lo que le invitamos es que nos digan la verdad. Porque así el pueblo tal vez se concientiza. Aunque el pueblo note en eso. Nosotros somos culpables todos de esto que está pasando. Pero debemos, debemos que nos digan la verdad. Así que nos digan la verdad.